Ayer se anunció el esperado embarazo de Micaela Biciconte. Sí, 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 celebremos el amor. Ahí está. Llega Lucha Cubero embarazada de un varón. Mica Biciconte, así lo contaba en el programa de Del Moro. Me tome el otro viento, por favor, para preguntarte algo, porque en realidad debe ser una pregunta abierta. ¿Tenés algo que contarme y que contarnos? Yo ya lloro. Oh. Oh, qué lindo. Qué lindo. Sí, qué lindo. Ay, yo también. Ay, oh. Fonsi, te quiero. Es una linda noticia. Ay, qué lindo. Pero bueno. Mi amor. La cara de Denise. Betular, la cara de Betular. Qué lindo. Ay, qué lindo. ¿Cuánto estás, Mica? Casi de cuatro. Ay, mi vida. Ahí está. El festejo. Me sensibilicé. Claro. Vivo llorando, no sé, de lo que era yo, una persona un poco más fría, más dura, estoy en un momento como muy sensible y todo me toca, ¿viste? Y me toca una fibra, así que, nada, es un momento súper lindo para disfrutar. ¿Estás a veces el sexo? Sí, el sexo. ¿Qué es? Sé el nombre, todo. Lo que quieras contar. Es un nene. ¿Un nene? Un nene. Un nene. Un aplauso. Es un nene. Fabián deseaba al nene a morir, al nene. Yo decía, no, yo quiero un nene, yo quiero un nene. Obviamente, más allá que esté todo bien, eso, ¿no? Pero fue nene, así que Luca. Luca. Luca Cubero. Luca Cubero. Me encanta cómo queda. Sí. Cubero queda precioso. Que te amo con todo mi corazón, te voy a cambiar un poquito el graf, porque esta embarazada de casi seis meses. ¿Cómo? Porque esto se grabó hace dos meses. Ah, claro. Se grabó hace dos meses, Masterchef. Sabemos que está grabado. Claro. Entonces, Mica está entrando al sexo. Está embarazada de cinco meses. Qué divino. Ahí a Projet. Qué lindo. Es dar esta noticia. Amo esta noticia. Y además, el primer varón del polaco, el cubero. El primer cubero. Sí, sí. Y si sale con el gen futbolístico, podemos tener un buen defensor el día de mañana. De Racing, ¿no? No, el juego en Vélez. No, pero de Racing. En el fútbol argentino. No, yo digo de Racing para meter en Racing. Sí. Una foto muy linda con las manos de todas las nenas. Sí. Qué lindo. El perrito también, poniendo la patita. Te encanta. Ay, no la vi. El perrito es amigo de Pepi. Bueno, acá un video que les quiero contar, un video que hace Mica y Fabián, donde le dan un sobre a toda la familia y le cuentan que van a ser abuelos, tíos, hermanos, hermanas. Claro, claro, claro. Es muy emotivo este momento de Mica. Así que, Mica, aunque nunca respondiste al WhatsApp y entiendo que estás en otro canal, te mando este beso. ¡Felicidades! Por supuesto. Guido, mirá si el año que viene alguno de nosotros tiene que dar una noticia de... ¡Ay! ¡Un referente! No, no, digo, los englobo a todos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque Pandillo hizo... ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Yo te involucro a vos, Pandillo. ¿Por qué no? A Chantal. A Chantal le dijo a Orgaro en este programa que iría a tener... Es verdad, es verdad. Por supuesto. A Guido también. ¿Por qué no? A Chantal y Carito. Bueno, pero no importa. Bueno, te agarramos, Guido. Bueno...